hola qué tal gente youtube les traigo un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo la solución al señor noyer que es el día de hoy y van a preguntarse qué hacemos aquí entonces en la pestaña de objetivos es que antes quería traer este pequeño pues análisis sobre este flashback dinista que salió que es un flashback gratis que nos dan anotados con jugadores españoles en dos víctores de rival distintas y gana un flashback dinista en préstamo no está bien muy sencillo de hacer este este es anotar con jugadores en squad battles todos los squad battles son sencillos asistencia con fácil filtrado sencillo con tiro colocado con jugadores de la liga también sencillo esta es la más difícil que ganar seis partidos con unos jugadores españoles pero tampoco es complicado en sí de conseguirlo es fácil así que a pesar de que tiene unas stars bastante malas desde mi punto de vista porque tiene muy fácil regate que es este juego de lo que menos no de lo que nos importa pero pues si tienen pero le hace falta ritmo se quedan flojos porque flujan un poquito en defensa y físico no me parece nada sorprendente tal vez para darle que mi cadavilla vaya bien nada más pero bueno gente es mi opinión sobre iniesta claro que yo creo que si va a funcionar o sea no va a ser un mal jugador simplemente no va a ser un top como te lo podría funcionar mejor de ahí vidal modric futmas para los que lo tienen muchos otros jugadores van a ir mejor que este inista pero es una buena carta hasta cierto punto y es fácil de conseguir lo cual me parece un algo fundamental porque los vamos a echar un sbc por si no lo vamos a utilizar así que recomiendo a gente que se pongan a hacerlo si no lo habian visto pues por eso los comento en este video para que vayan a hacerlo gente no es nada complicado y más difícil es este héroe de último minuto y tampoco es nada del otro mundo así que ya nos regaló una carta medio 91 que no está nada mal no bueno luego ya vamos a los sbcs que salieron el día de hoy salió el luis suárez que se los voy a traer un poquito más al rato en otro vídeo en lo que busco la solución primero ya tengo la solución de este manuel neuer que es prácticamente uno de los totis de manuel neuer no bueno más bien es más parecido un totis porque no lo ven tampoco tanto no es tan chetado pero pues poco decir es un portero obviamente mejor su carta tampoco tanto me da 92 110 mil monedas vale esta carta nos piden dos plantillas y nos dan unos sobres regulares yo creo que nos terminaría saliendo por unas 70 mil incluyen 70 mil 80 mil dependiendo de la suerte que tengamos en los sobres yo no me lo voy a hacer porque ni siquiera voy a utilizar este portero pero si ustedes usan bundes me parece una buena opción de portería porque no ayer no este año yo lo probé al principio de juego me gustó bastante de hecho los porteros que no me ha gustado así que pues lo pueden utilizar en bauman van portería nos pide una carta y este equipo en esta ocasión vamos a utilizar a bauman como la carta y vale 14 mil 500 monedas y 13 250 en play 14 mil 500 en xbox por la lateral derecha vamos a colocar al señor lucas pizek gente les voy a agradecer mucho si se suscriben al canal si dejan sus comentarios que vídeos quieres que les traiga recomendaciones de vídeos que grabe pizek vale 1300 en xbox 1600 en play también que qué tipo de contenido les gusta que me comenten dejen su like gente es muy importante porque los likes yo los tomo en cuenta para ver qué tipo de vídeo les gustan bastante muchas veces lo tomas en cuenta que las vistas incluso así que por favor ahí interactúan un poco gente también está mi twitter abajo para que me sigan y mi twitch pueden ir a buscarme como vizgard willior van es el defensa central 1200 en xbox 800 en play el otro central que no es un central es un portero pero lo ponemos porque tiene media alta kevin trapp trapp 2100 en xbox 1800 en xbox 1800 en play como lateral izquierdo vamos a colocar a jans sommer jans sommer vale 2700 en xbox y 3500 en play medio centro defensivo kevin campbell kevin campbell que vale 1500 en xbox y 1500 en play el otro mcd es charles aránguiz nos car charles el chileno charles 1500 en xbox 1300 en play medio por derecha vamos a colocar a torgan hazard torgan medio 82 vale 3500 en xbox y 3300 en play medio por izquierda vamos a colocar a crammerich porque los medios por izquierda están muy caros así que colocamos a crammerich crammerich 1500 en xbox 1400 en play mco vamos a colocar a gotze que es media punta pero pues va bien ahí en cuanto a precio y media gotze 850 monedas en ambas consolas y el último jugador de la plantilla es bass 2 el delantero medio 82 vale nada más 900 monedas bastante barato porque si van a ser muestros es de veces yo recomiendo sólo de una vez porque están un poco bajo los precios porque la gente abrió muchos sobres vamos a la siguiente plantilla esta plantilla es la más barata porque vale 32 mil monedas en promedio esta ya vale 79 mil un poquito más cara esta plantilla porque pide un poquito más de los requisitos un poquito más caros pero vamos a comenzar conceptuales vamos a repetir en portería con somer la ventaja de esto es que no pide carta ahí pero igual pido versión 85 que es más somer 2700 en xbox 3500 en play ya había mencionado luego vamos a colocar como lateral derecho a tadich tadich 3500 en ambas consolas luego primer central vamos a colocar a axel bitzell bitzell 8900 en xbox 9200 en play luego el otro es geron boateng que se rumorea por ahí que se va al arsenal boateng 7100 en ambas consolas como lateral izquierdo vamos a colocar a otro portero al señor pavlenka pavlenka 3000 en xbox 3700 en play como primer mc por izquierda vamos a colocar a miller estamos utilizando la 4x334 me parece que es que se utiliza mucho en otros fifas esta fifa casi nadie lo usa miller 15 mil monedas en ambas consolas luego como mco vamos a colocar a julian brandt julian brandt 4000 en xbox 4800 en play también con 800 monedas más en play luego como el siguiente mc vamos a poner aquí algo del psg berratti berratti 15 mil monedas el psg tiene las medias 86 más baratas lo cual es un plus para dar química ahí luego el siguiente jugador es ángel di maría di maría 16 mil monedas también en ambas consolas luego de delantero vamos a repetir a cramarich que lo utilizamos en la plantilla pasada cramarich mil quinitas en ambas consolas y el último jugador se plantilla es perisic que perisic yo les recomiendo que dar su trasfondo que va a brutal gente este cartita a mí me ha encantado va brutal lo voy a probar en otra cuenta la probé así que le recomiendo que se lo hagan perisic 5200 monedas en xbox y 6000 en play y con eso tendríamos esta primera solución gente dejen su like comenten y suscribanse para seguirnos a más vídeos gente no olviden seguirme en mi texto en la descripción y vernos con el pitch como vizker y hasta el próximo vídeo